¡Pasa! Señorita Alessia, llegó su visita. Así no estoy esperando a nadie. ¿Quién es? Me dijo que se llama Salvador. Y con solo verlo, me salvó el día. Sí, me olvidé que hoy empiezan mis clases de guitarra. Ay, ¿me puedo unir a la clase? No creo, pero si te interesa, después podría enseñarte. Ay, me acabo de acordar que tengo un montón de cosas que hacer. No se preocupe, me quedo con la crítica musical. Eso pensé. Uy, qué rapidita salió. Hola. Chef, ¿viste para tu primera clase de guitarra? Sí, ahí. Mira, salva yo, creo que mejor lo dejamos ahí, porque te voy a hacer perder el tiempo. Yo soy un desastre con las manos. ¿En serio? Sí, sí. Ay, no sabía que cocinabas con los pies. No, me refiero a que soy un desastre para tocar cualquier instrumento. A ver, tus manos, sí, exactamente. Mira, tienes dedos largos. Fuertes y encima manicures recién hechas. Son perfectos para la guitarra. No, no mientas. No, tú estoy miento. Mira, te lo demuestro. ¿Ya? Ok, ok. Ya, excelente. Está bien. Ayúdame. Sí, claro. Exactamente. ¿Aquí? Sí. ¿Ya? Mira a mi bebé. Hermosa. Sí, me encanta. Qué lindo. ¿Y así vino o tú? No, no, sí vino. Ah, sí. Y a ver, lo importante es que te sientas cómoda con la guitarra. Sí, es que no, no sé. No, no sé. ¿Cómo así la agarro? Yo te ayudo. Apóyala aquí. Ya. Eso. Ahora la mano ponla así. Apóyala como que así. Ok. Eso. Ahí. Y ahora este dedo ponlo aquí. Ahí. Ya. Y este otro ponlo acá. Ajá. Ajá, excelente. Eso es mi menor. ¿Ya? El acorde más fácil. Ya. Ahora, con la otra mano solo rasguea. Ok. Ay, no, 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 no. Son horrible, son horrible. No, no, ya no quiero. Está bien, está bien. Confía en mí, confía en mí. Mira. Ok. No estás picando zanahoria. Estás, 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 estás fileteando salmón. ¿Me entiendes? Ah, claro. Entonces la mano. Sí, 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 sí. ¿Ya? Entonces. Lo mismo. Algo así. Pero. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Solo bien! ¿Sí? No, está bien. O sea, igual me falta un montón para tocar algo decente, pero. Ya, sí, te falta un montón, pero la cosa es disfrutar el proceso y te está saliendo genial. Sí, no. Ya, ya, ya no tanto, ah. No, no. E uno. ¿Otro más? Sí, 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 a ver. Ya, ahora el índice. Ya, aquí. Estaba preocupado, no, no contestaba a mis llamadas. Escúchame. Escúchame, por favor. He decidido pedirles la prueba de ADN. ¿Qué cosa tiene el licenciado? El doctor dice que es un virus extraño o una mezcla de varias cepas. ¿Cómo es eso? Ha dado positivo para sarampión, rotavirus, fiebre amarilla y hasta el virus de la cucaracha gigante africana. ¿Es eso posible? Su adiposo cuerpo ha sido el caldo de cultivo perfecto para este virus mutante. Ay, ¿a qué has estado expuesto, Joel? Me temo que va a tener que quedarse internado bajo estricta supervisión. ¿Y eso? ¿Y ya lo tienes? ¿Sí, no? Sí. ¿Me salió? ¿Quién lo diría que en la primera clase estaría tocando una de betona? Ahora, inténtalo de nuevo, pero ahora más fluido. No, es imposible. Tú puedes. Ay, a ver. ¿Muera? No, mira, mejor déjame la guitarra y yo sigo practicando. Te prometo que la próxima la va a fluido. Sí, claro. En el caso tengo dos más, no te preocupes. Ah, suena como todo músico. Oye, gracias por la clase, ¿verdad? Me encantó. A ver, me agarré un ratito. Para ti. Gracias. Por la primera clase. Muchas gracias. ¿Mañana seguimos? Sí, dale. Perfecto, chef. Ay, salvador de mias, chef. Prima lesión nomás. ¿Salud? Salud. Viniste. ¿Dónde andabas? Te estuve buscando por todas partes. Hasta me enfermé a propósito. Para que me internen. Tenía muchas ganas de volverte a ver. ¿Qué? ¿Cómo que te contagiaste a propósito? Eres un irresponsable, Joel. Es que la payasita me da alegría, me alegra. Y ella me da paso. ¿Y sigues con eso? Mira cómo estás, mamás. ¿Cómo me voy a mirar? ¿Cómo voy a verme si no tengo espejo? ¿Tú qué haces con esa mascarilla? La licenciada dice que tenemos que utilizarla. Al parecer tienes un virus muy contagioso. ¿Entonces qué? ¿No voy a poder recibir visita? No. Joel, te pasas. Si viene a la payasita, ¿le puede pedir su número? ¿Y si nunca más viene? No, no, no digas eso, Pe. No seas pincha globo, Pe. No, no. No seas así, Pe. No seas mala vibra, Pe. No. No. Ay, no. ¿Cómo está? ¿Qué haces? Ah, es que Salva me está enseñando a tocar guitarra. ¿Salva? Salva. Salvador, el nuevo cocinero. Ah, Salva. Cuidadito, hermanita. No seas tonto. ¿Jimmy sabe? Jimmy sabe todo lo que hago. Bueno, si a él no le importa. No seas idiota, Cristóbal. Cuidado nomás, hermanita. Es todo lo que te estoy diciendo. Y a ver qué te está enseñando Salva. Para que veas. A ver. Este es mi. Algo así. Qué bien suena. Y este fa, este fa. ¿Fa? Ajá. Fa mayor. Fa mayor. Buen profe. ¿Las conoces mejor? Sí, sí, sonó bonita. Es mi primera clase, ya. No pidas mucho, estoy practicando. Así que Salva. Ay, ¿no tienes nada más que hacer, Cristóbal? No. Ay, entonces cállate. No. 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 Gracias por ver el video.